Os va a gustar. Haban lluvias, pero aquí en el tiempo está un poco lo que viene siendo tonto. ¡Me enojo! Y mañana es el cumpleaños de esta personita de aquí. Hola Maris, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal, bienvenidos a un nuevo vídeo. Yo me llamo María y es un placer tenerte aquí conmigo. Antes que nada, quiero que le des a este botón rojo bonito y hermoso tan gratuito, que me dejes un me gusta al final del vídeo y que le actives la campanita porque hay veces que YouTube no notifica los vídeos y eso está muy mal. Y que me dejes en los comentarios qué tal, cómo estás, todo lo que tú quieras, pero que sea bonito. Bueno, 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 bienvenidos a un nuevo vlog más, a un weekend más, porque el último vídeo fue un fin de semana, el fin de semana pasado, y este es el último vlog que voy a grabar, así por decirlo, ¿vale? De fin de semana. Como estáis viendo aquí detrás, un poco cutre lo de las pinzas, pero es que no tengo con qué sujetarlo, de estos pelos, es porque voy a grabar un vídeo que lo tendréis esa misma semana, o sea, es decir, cuando tú estés viendo este vídeo puede que sea el lunes o martes, ¿vale? Y veréis el vídeo que voy a hacer ahora el jueves, un día antes de Nochebueno, a ver si me sale bien, porque os dije que no iba a grabarlo porque me salió muy cutre y tal, pero este coco piensa mucho y tiene una creatividad enorme. Y digo, bueno, pues mira, como salga, pero va a salir bien porque tengo todo aquí dentro, todo aquí dentro y esto, cuando sale así bien, no tiene que fallar. Así que os venéis un fin de semana más conmigo. En un principio no iba a hacer nada de esto, me iba a ir a Cullera, sí, en el anterior vlog también os dije que el domingo íbamos a Cullera, pero no, porque nos acostamos tarde, pero resulta ser que el tiempo no quiere que esté así, no quiere que me vaya a Cullera, así que hasta dan lluvias, está nublado, hace fresco y como que el mar al lado del frío, pues como que no. Así que hoy es un sábado online, yo aquí trabajando para vosotros y mañana, pues si no llueve, pues a ver qué planes surgen. Mañana es el cumple de mi amorcito. Bueno, ya he acabado de grabar, no es un maquillaje así cualquiera. Os va a gustar, os va a gustar porque el vídeo es de risa. Yo siempre meto un poquito de humor y más en estas fechas. Así que nada, voy ahora a pasarlo al ordenador, voy a planificarme los gestos y ya está. Así que luego nos vemos. Maris, que en principio nos íbamos a quedar en casa, porque daban lluvias, pero aquí el tiempo está un poco lo que viene siendo tonto. Así que ahora me encuentro en la gasolinera. Es que pasa gente y me da vergüenza. Está echándole gasolina y nos vamos a ir al centro comercial de Saler, que está en Valencia. Y vamos a dar una vueltecilla por ahí, a lo mejor vamos a la cenográfica, o sea, a la parte del Museo de las Artes y las Ciencias, para ver qué han puesto por ahí. Aunque no lo sé, porque de camino a la gasolinera estaba chispeando. Es que el tiempo va como le da sale de ahí abajo. Mira tú que así se para. Es que mirad, pasas por ahí y te mojas. El centro comercial petao, o sea, había un puñado de gente. Cómo se nota que ya se acerca la Navidad, las compritas de Papá Noel y todo. Y ahora nos hemos venido aquí a dar una vuelta, ¿vale? Y hace frío, se nota que hace humedad. Y mañana es el cumpleaños de esta personita de aquí. Cumple 25 años. 25 años. Oh yeah. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Tengo hambre! ¡Queso! ¡Queso! ¡Puesto de queso! ¡Mira cacahuetes fritos! ¡Qué bueno! ¡Mira cacahuetes! Y ya luego pues despido el vídeo Más que ayer se me olvidó de cerrar el vídeo Lo que habéis visto es un pequeño mercado que fuimos a ver aquí cerca de donde vivo yo Y nada, que despido aquí el vídeo porque se me ha olvidado, se me pasó Luego fue el cumpleaños del bebito Y obviamente no me apetecía sacar para lavar y todo eso Así que nada, si te ha gustado me dejas un me gusta Me dejas en los comentarios pues todo lo que tú quieras Espero que sea bonito Y nada, nos vemos esta misma semana Ya con el penúltimo vídeo del año, ¿vale? Y nada, como siempre a ser felices ¡Adiós!